provincia de nuestro país, Kevin Daniel Soloro Sanomartínez, especialista de danza del conjunto Corimacao. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por llegar hasta acá para darnos a conocer una importante convocatoria. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya yo decía que vas a estar dando a conocer una importante convocatoria y es que el conjunto Corimacao está haciendo captaciones, audiciones por todo el país para formar parte, para integrar a personas al conjunto fundado un 13 de agosto, de manera que el próximo 13 de agosto estarán cumpliendo 30 años de fundado un conjunto que fue fundado por el reconocido actor Manuel Porto y en homenaje a él estarán haciendo una importante actividad también para celebrar los 30 años justo el 28 de septiembre, aniversario de natalicio y muerte, ese mismo día de Manuel Porto. Entonces cuéntame Kevin, dónde se están haciendo las audiciones, quiénes pueden participar, si tienen alguna característica especial, algún requisito, las personas que quieran llegar hasta ahí. Bueno, como una de las acciones que estamos haciendo por el 30 aniversario y preparándonos así como para el homenaje a Manuel Porto, estamos haciendo esta convocatoria nacional, ya terminamos en la región occidental y central y bueno, estamos todavía concluyendo por acá, por el oriente del país. Es una convocatoria que estamos lanzando para todas las personas interesadas, mayores de 17 años de edad, que les interese la música, la danza, el teatro, la realización audiovisual, la producción. Y que les interese también formar parte de Corintal, una excelente agrupación. Claro, que les interese trabajar con nosotros en el conjunto. Y bueno, también estamos buscando director artístico, ¿ves? Estamos ofertando varias plazas para trabajar con nosotros. ¿Dónde son las audiciones y en qué horarios? Acá en Granma estuvimos hoy en la EPA, en la Escuela Profesional de Arte de acá y mañana nos tocaría ir a Guaya Arriba. Pero por problemas de transportación no vamos a poder subir a Guaya Arriba, por lo que a todos los televidentes que están viendo hoy de allá de Guaya Arriba que estén interesados, bueno, los vamos a esperar mañana nuevamente a las 9 de la mañana en la Escuela Profesional de Arte de acá de Granma. Y entonces pasado mañana nos vamos hacia Manzanillo. Igual a las 9 de la mañana vamos a estar ahí en Manzanillo, en la Casa del Joven Creador, la sede de la Asociación de Hermanos AIS, ahí recibiendo a todos los interesados por audicionar y bueno, ser parte de nuestro conjunto. El único requisito, Kevin, es tener 17 años de edad, mayor de 17 años. Mayor de 17 años de edad, o sea, edad laboral y aprobar las pruebas de actitud. No es necesario tener 12 grados, ¿cómo? No, primeramente... ¿Por qué esto es importante? Primeramente, las personas que tienen 12 grados, por supuesto, tienen más posibilidades de integrar la universidad luego. Pero para las personas que todavía no tienen el 12 grados, el conjunto artístico le hace la gestión y pasan la facultad. Perfecto. Y bueno, luego de pasar la facultad se pueden incorporar a la universidad. Bien, bueno, ¿qué estará sucediendo en agosto cuando estén celebrando los 30 años del conjunto Corimacao y estén homenajeando también a su fundador, Manuel Porto? Bueno, son disímiles las actividades que vamos a hacer a partir de julio, porque empezamos con julio con la gira 30 años con la Casa Cuesta, que es una gira que hacemos todos los años a los lugares más intrincados, de más difícil acceso. Y entonces empezamos en julio con esa gira. Luego en agosto tenemos toda la jornada del 13 de agosto, que estamos con grupos invitados de varias partes del país celebrando nuestro aniversario. Y bueno, finalmente en septiembre es el espectáculo que estamos preparando y queremos que estos nuevos artistas que se incorporan con nosotros participen en este homenaje que va a estar sucediendo en septiembre. Merecido homenaje para nuestro maestro Manuel Porto. Qué bien. Bueno, pues ya saben, todas las personas interesadas, esta es otra oportunidad también para todas las personas de Granma que se inclinen por alguna manifestación artística, pues pueden probar tanto en Bayamo como en Manzanillo, pero bueno, pueden venir de otros municipios de nuestra provincia. Son estas las sedes, Bayamo y Manzanillo, para las amigasas audiciones, las captaciones que se estarán realizando y bueno, quizás puedan formar parte del conjunto Corimacao y de este importante espectáculo y homenaje que se estará realizando en honor a los 30 años de la agrupación y también al fundador Manuel Porto. Gracias Kevin por haber estado acá con nosotros con esta importante información para todos, éxitos en estas captaciones y por supuesto en esa gira y todo el homenaje que van a estar realizando y felicidades para el conjunto por estos 30 años de fundado. Usted siga conmigo hasta aproximadamente la una de la tarde.